Amigas, amigos, pues el día de hoy quiero compartir con todas y todos ustedes un pensamiento que nos legara un gran hombre, una gran persona, un gran líder, un gran pensador, Mahama Gandhi. ¿Qué era lo que decía Gandhi? Gandhi expresó la siguiente cita. Cuida tus pensamientos porque se harán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán tus actos. Cuida tus actos que se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Desde luego, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Por ello, amigas, amigos, recordando hoy a Gandhi, apliquemos en nuestra vida, en todos nuestros actos, ese bonito pensamiento que acabo de expresarles y que es creación del gran Gandhi.